En esta nueva entrega de Layun TV, regresará uno de los más esperados por la afición No, te muevas de tu lugar. Bienvenidos de nuevo a Layun TV, el mejor canal para las noticias más relevantes al club, América. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Entre tantas bajas y malas noticias para el América, por fin hay muy buenas noticias en Coapa. Después de una lesión que lo alejó de las canchas por varias semanas y que causó que perdiera los dos últimos clásicos, Cecilio Domínguez hará su reaparicia en Eante los Pumas. Esto es importante ya que el único que puede cambiar el funcionamiento ofensivo es, Cecilio. El domingo tendrá la posibilidad de consolidarse en un clásico que es muy difícil, jugar. Si te gustó el video no olvides suscribirte y de dejar un pulgar arriba si quieres, seguir recibiendo noticias del Club América. Estamos a nada de llegar a 5 mil personas en, este canal y les quiero agradecer todo su apoyo. Sigue tu sueño y nunca te rindas. Ponte una meta grande y demuestrale a todos lo que no creen en ti que, y más importante, a ti mismo de que eres capaz de todo lo que quieres. No, 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 no.